¡Fuerte el aplauso para Cristal! ¡Solero! ¡Con el nacional de suyo! ¡Usted no está en Q! ¡Fuerte el aplauso para Cristal! ¡Fuerte el aplauso para Cristal! ¡Fuerte el aplauso para Cristal! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, musicalizadora, llegó esta roca con un consul que le acaban de dar. ¡Señor, señor!